Pues es la voz del príncipe de la canción. Primero se le conoció al licenciado de la Mora como el triste, el triste de la canción, pero ya después algún locutor por ahí le dijo que era el príncipe. Y yo sé que, pues según lo que me comentó, no es de su agrado la voz de José José, pero para mí es una de las más bonitas, licenciado. Es una de las voces... La voz sí, sino que yo creo que abusó mucho de la imagen del triste y todas las canciones eran exageradamente, valga la redundancia, tristes. Él empezó con Los Pau, ¿se acuerda? ¿Con los qué, perdón? Los Pau. Él era contrabajista del grupo Los Pau. Era primera voz y tocaba el contrabajo con ellos. Fíjese que esa partecita no la alcancé a leer. Yo supe que él había salido por ahí a la palestra una vez que lo invitaron a una cenata, a una jovencita por ahí, y resulta que esa mujer era hija o pariente del director de Orfeón, y por ahí surgió la oportunidad, pero en cuanto a que perteneciera a algún grupo, eso sí, a ver, platíquenos, porque yo esa sí me la perdí, licenciado La Mora. No estoy seguro si era un dueto o un trío llamado Los Pau, y todavía en algunas de las primeras portadas de discos de acetato, obviamente, que sacó él, era trío. Las primeras portadas ya como José José, aparecía él tocando el contrabajo, ¿verdad? La fotografía era tocando el contrabajo, porque era el instrumento musical que tocaba con ese trío. Bueno, mire, qué interesante, qué interesante y qué bueno saber eso. Esta canción del triste fue una canción que participó en aquel, usted recuerda aquel, el Loti, que se llamaba, que era la segunda edición que se celebraba el Loti, donde participaban cantantes de América Latina, no sé si de Europa también participaban, pero con esa canción que todo mundo pensábamos, licenciado La Mora, Mario, que el mexicano iba a sacar el primer lugar y se fue hasta el tercero. ¿Usted recuerda esa participación de José José, licenciado La Mora? Yo creo que casi todo mundo nos pegábamos a ver la Loti, ¿verdad? Organización de la televisión iberoamericana. Obviamente, pues sí participaban gente española, que era iberoamericana, y sí, en aquella ocasión, bueno, al fin mexicanos, creíamos que iba a ganar el primer lugar, ¿verdad? Pero salió ganando el primer lugar con ese tercer lugar que tuvo, porque de ahí despegó su carrera. A mí realmente de él me gusta mucho Mi Niña, me gusta mucho La Almohada, pero estas canciones así, tan rompevenas como El Triste, pues yo siento que abusó mucho de ellas. Y es que no premiaban al intérprete, premiaban a la canción, la letra. El autor. El autor y la letra y la interpretación, pero no al intérprete. No, no al intérprete. Si no hubiera sacado el primer lugar. Sí, 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 porque es una magnífica interpretación. ¿Pero qué tiene que ver todo esto, Fernando, con el... Oye, de veras, es que tiró guantes, yo creo él. Porque él fue un cantante muy famoso, y en los años noventas fue cuando tuvo uno de sus mayores éxitos. Hubo una retahila de canciones que estuvieron en el Hit Parade, y una de ellas se llamaba 40-20. ¿Se acuerda de esa canción 40-20? Y después leí por ahí que su esposa, que le decían Kiki o Kiki, le llevaba 20 años de ventaja. La dama esta fue su primera esposa y que tal vez por eso esa canción le puso tanto... pues tanto sentimiento. Esa fue una de las canciones que en el 92 se lo catapultaron. Primero tuvo La Nave del Olvido, licenciado Lamora. Esa fue una de las primeras canciones con las que él se iba a conocer. Después esta del triste y después muchas, muchas canciones dirigido y producido por Manuel Alejandro. ¿Se acuerda de este extraordinario compositor español, licenciado Lamora? Sí, cómo no. Y se refirió usted a Kiki Herreras Calles, que fue la primera esposa que tuvo él, sobrina, nieta de Plutarco de Ries Calles y muy encumbrada en la sociedad de la capital de la República. Fue una diferencia abismal de edad, ¿verdad? En la actualidad yo creo que le llamarían a esa señora Cugar, creo que es la denominación que se le da a las damas de mayor edad que tienen parejas muy jóvenes. Sí, cómo no, fue... No, no, es innegable. Es innegable la calidad de él. Es innegable la interpretación. Nada más que también desperdició mucho su vida, desperdició mucho su vida. Y sí creo que en alguna ocasión, ahorita se lo comentaba en plan de broma, en alguna ocasión leí o vi que él en su juventud, a pesar de su estructura física, él tiró guante. Él era de la colonia... Y, José, ¿cómo fue el nombre de la colonia? Pero creo que tiró guante también en su juventud. Sí, sí, bueno, pues una vida muy interesante. La de él, lamentablemente, cayó en alcoholismo y eso fue lo que lo llevó a la ruina. Y no nada más en su carrera artística, sino a su vida personal matrimonial. Bueno, pues hablamos de él porque en los años noventas, precisamente fue cuando surgió este extraordinario boxeador mexicano llamado Ricardo López y al cual apodaban El Finito López. El Finito López, licenciado de la Mora, dice él en una de las entrevistas que ese mote se lo puso Toño Andere y Sonia Narcón. ¿Recuerda usted a estos cronistas de boxeo, licenciado de la Mora? Son una catedral de la narración y de la crónica deportiva, no solamente involucrados con el boxeo, sino con diferentes deportes como el béisbol. Y de veras fue un elogio que alguien de la calidad de ellos le haya otorgado ese mote, ¿verdad? El Finito. Por ahí en la tarde le reenviaba, porque creo que usted fue el que me envió, una fotografía de él con Lupe Pintor. De pequeño, el Finito era joven y admiraba, admiraba a Lupe Pintor, otro gran campeón mexicano del que se ha hablado aquí en este programa. Y se ve la fotografía, los ojos de admiración del niño aquel volteando a ver al tremendo boxeador Lupe Pintor y intercambiaba guantes, o sea, intercambiaba guantes, es decir, se le ayudaban los movimientos y yo creo que de ahí aprendió bastante también Finito López. Sí, sí, ahí entrenaban en el mismo gimnasio dirigidos por Arturo El Cuyo Hernández, uno de los mejores managers de boxeo, inclusive está en el Salón de la Fama. Y bueno, pues él elogiaba y seguía los pasos de Lupe Pintor, pero dice que también miraba a otros extraordinarios boxeadores y de ellos se copiaba. Pero Ricardo Finito López, para mí es uno de los mejores boxeadores de México en todos los aspectos. Tiene varios récords Guinness, es el único boxeador en la historia del pugilismo, amigos, que nunca perdió una sola pelea ni como amateur ni como profesional. Es el único en la historia. También el otro récord, amigos, es de que él se retiró siendo campeón invicto. Este hecho lo han hecho solamente un puñado muy pequeño de boxeadores como Rocky Marciano, como Floyd Mayweather y un inglés llamado Joe Calzaghi. Y Finito López, cuando se retira, se retira en perfectas condiciones físicas y mentales, dice adiós siendo campeón del mundo. Otra de las cosas, amigos, es de que él defendió el título. Él era de los Paja, en su división en la que él militaba. Después brincó a los Mirimoscas. Pero cuando fue campeón de los Pajas, defendió este título en 21 ocasiones. Después, siendo campeón de los Mirimoscas, lo defendió en dos ocasiones, lo cual suman 23 veces que él defendió los títulos del mundo y se quedó solamente a dos de empatar el récord que tenía o que tiene todavía Joe Luis. Joe Luis defendió el título en 25 oportunidades. Así que es toda una joya este muchacho, Ricardo Finito López, y tenemos el orgullo aquí en Nuevo Laredo, amigos, de tener un gimnasio que lleva su nombre, el gimnasio municipal Ricardo Finito López. Y además, no sé si recuerda, licenciado de la mora, que él vino a pelear aquí en Nuevo Laredo en el año 1993. Nos comentaba Don Cuauhtémoc el otro día que ha sido la mejor entrada que ha tenido el Parque de Béisbol La Junta en toda la historia de la existencia. Y si me permiten, nada más un segundo, me quedé pensando de qué colonia era José José. Y me hizo favor mi compadre, el ingeniero Bencio Aguirre, de decirme que es de Clavería, de donde era nativo José José. Pero regresando... La colonia Clavería. La colonia Clavería. Y recordando al Finito López, bueno, es el gimnasio que está en la unidad deportiva, ¿verdad? Exactamente. Y muy bonito, muy bien cuidado, y en donde el encargado de ese gimnasio es nuestro amigo Quique Benavides, al cual le enviamos un saludo. Y bueno, pues tenemos el orgullo de que él maneja este gimnasio que lleva el nombre Ricardo Finito López. Otro de los logros del Finito es que fue entronizado al Salón de la Fama en Nueva York, y aquí en Laredo, Texas, está entronizado también en el Salón Latinoamericano Internacional del Deporte. Así que ha tenido muchos logros, muchos reconocimientos, y una de las cosas que más me ha gustado de Finito López, que nunca jamás se supo de problemas, era un hombre recto, arriba y abajo del rinco, un hombre muy estudiado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar alguna de las entrevistas, si no, déjenme recomendarles una entrevista extraordinaria, búsquenla en YouTube, se llama Maestría para el Éxito, y en forma de pregunta, ¿qué hizo el Finito López para lograr el éxito? Búsquenla por favor, y se van a quedar asombrados del manejo del idioma, el léxico que tiene un hombre de una educación general extraordinaria, un acervo cultural impresionante, que no va con un boxeador, nosotros tenemos siempre en mente lo que es un boxeador, el origen de él, su forma de hablar, su estrato social, pero Ricardo Finito López rompió con todo el amiento, licenciado de la Mora, no sé si usted va a techar cuando cuando él habla. Sí, rompió el paradigma realmente del boxeador, de la imagen, de la idea, del léxico que tiene el boxeador, y también ha comentado peleas de boxeador, ¿no? Bueno, es comentarista de Televista, y además es conferencista, fíjese que lo contratan para dar conferencias en empresas, son conferencias motivacionales, porque él habla utilizando el boxeo como plataforma y él habla de la vida, de cómo él tuvo que superar muchos obstáculos, y sobre todo él enfatiza mucho la discusión, por eso ha logrado todo lo que ha logrado el finito López, él, en realidad una vida recta, sin ningún problema, el único problema que tuvo el finito López es que él brilló, estuvo como boxeador activo y como campeón del mundo, más o menos en los mismos años que estuvo Julio César Chávez y eso fue lo que opacó un poco su carrera, si no lo hubiéramos recordado o se recordaría con mucho más énfasis el nombre de finito López, inclusive yo me acuerdo amigos, Mario, fíjate que cuando estaban inaugurando el gimnasio municipal de aquí en Nuevo Laredo y andaban buscando qué nombre ponerle y sugirieron el nombre de Ricardo finito López, hubo muchos, pero muchos que no estuvieron de acuerdo y esos muchos es muy probable que no supieran quién había sido Ricardo finito López, este hombre la verdad que tuvo una carrera extraordinaria, tuvo un total de 51 peleas y de estas 51 peleas 38 las ganó por nocaut, peleó en Japón en 26 oportunidades, es más, de hecho, cuando ganó el primer campeonato del mundo en México no era muy conocido, el cuyo Hernández le había pedido a don José Sulaimán que le diera la oportunidad a ese muchacho que disputara el título y fue a Japón frente a un japonés que era terrible, era el campeón del mundo y nadie creía en él, de hecho, nadie lo fue despedir a finito López al aeropuerto porque todo el mundo sabía que era un boxeador de medio pelo y que la verdad iba como víctima a Japón cuando llega allá y noquea su conducante supieron de qué se trataba y tanto les gustó a los japoneses que regresó hasta en 26 después de que ganó el campeonato en 25 oportunidades de hecho licenciado Amora fíjense que los japoneses sacaron una revista una revista de esas historietas que sacan como tipo caricatura y hablan de un héroe y están hablando de el finito López los japoneses de hecho allá en Japón en dos años lo nombraron el mejor boxeador libra por libra eso es otro de los logros que ha tenido que ha tenido finito López adicionalmente en Estados Unidos también en una oportunidad fue considerado como el mejor peleador libra por libra del mundo así que han sido muchísimos los reconocimientos es por eso que para mí es uno de los mejores aparte si nos ponemos a ver licenciado él nunca nunca perdió una sola pelea eso me llama me llama muchísimo la atención estuvo participando también en 27 oportunidades disputando título del mundo o sea es un hecho extraordinario la verdad que el hecho de que le llamen finito es porque era extraordinariamente bien y su boxeo era muy fino eso eso es algo que también a mí me llama mucho la atención de que cuando hablan del estilo mexicano licenciado la mora quieren ver a un peleador todo ensangrentado que lo tumban y que tumba a sus contrincantes y tener los puntos finos del boxeo como los tenía el infinito lópez y el boxeo de infinito lópez mire que era aparte de que tenía muy buena técnica tenía muy buen punch de hecho esta pelea que se llevó a cabo aquí en Nuevo Laredo contra este tailandés Sorcutarón lo ganó por nocaute en el segundo episodio y nada más para que tengamos una idea de la calidad de Ricardo Finito López este tailandés el cual él noqueó en dos episodios tiempo después se enfrentó con Humberto la chiquita González y este tailandés noqueó a la chiquita González nada más para para hacer una comparación de qué tan de qué tan bueno este era este este muchacho de Ricardo Finito López una de las cosas que él habla en sus conferencias amigos y que enfatiza demasiado dice que es la disciplina la disciplina también rompe un poco con el paradigma del mexicano él es cumplidor él es responsable y él habla que en su vida particular en las citas que tiene siempre llega 15 minutos antes esto esto no es de mexicanos es algo que que yo admiro mucho de una persona puntual y la verdad lo respeto porque fíjense que yo he ido a ceremonias a lugares donde hay eventos y eventos donde son parte de funcionarios públicos y llegan hasta 30 minutos tarde y ni siquiera son para pedir una disculpa eso eso la verdad es algo que tenemos que romper y Ricardo Finito López era todo lo contrario licenciado de la mora no sé si usted sabe de su vida personal he logrado leer acerca de él no necesariamente ahora con la tarea que nos dejó esta semana sino que tradicionalmente o normalmente viendo el perfil de los boxeadores mexicanos y las características siempre pues es muy relevante la personalidad del Finito López y cuando usted menciona peleadores que de una otra manera triangularon como la chiquita González con otro boxeador una triangulación de boxeo vemos la calidad de los oponentes y la calidad o se realza más la calidad para que le hayan publicado le hayan hecho una manga japonesa este de veras de veras con esa cultura tan cerrada en lo propio es asombroso no no la verdad que es extraordinario el único empate que tiene en su carrera fue cuando lo está bonificando los títulos del mundo contra el nicaragüense el búfalo álvarez y en esa en esa ocasión les quiero recordar que enviaron a la lona a Ricardo el finito López y en sus conferencias él lo lo comenta porque dice que le sirvió de mucho el haberse enfrentado a un peleador que él pensó que se lo iba a comer con papas fritas él dijo que iba a ser un rival muy fácil y cuando lo deposita en la lona se dio cuenta que se había confiado demasiado y en sus conferencias él esta situación de él la utiliza con mucha frecuencia para hacer ver que nada en la vida es fácil dice que él pensó que simplemente con que nombraran su nombre el contrincante se iba a caer desvanecido porque él tenía mucha fama pero eso le dio a entender que se tenía que enfatizar dedicar mucho más con más énfasis a sus entrenamientos y dice que es algo en la vida que tenemos que hacer y que algunas veces esas caídas nos ayudan y eso es una gran verdad así que vaya mi reconocimiento para este boxeador lo bueno que no está chito porque siempre le digo el chito que para mí es el mejor boxeador mexicano y se me enoja no bueno es que en trascendencia no es el mejor pero en récord en reconocimientos y en logros bueno usted menciona chito y de veras que hace falta porque la sal y pimienta que coloca don Cuauhtémoc en su plática pues es de veras sumamente especial sumamente especial y pues hoy no se mandó saludos para Jorge Pérez para Pedro Teodoro Cantú Cantú ¿qué? Lolo Cantú Lolo Cantú pero Pedro Teodoro Cantú bueno son los amigos que siempre saluda a Chito y una persona más que trae anotada pero se me olvida y bueno también acá agradecemos a Abiel ¿verdad? agradecemos a Abiel que se reportó que está está escuchando en la transmisión saludos para él y a tantos párrocos Tocayo amigos tuyos amigos míos como el padre del Real como Héctor Héctor del Real como Varel todos 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 nos siguen a Don Chava Rojas ah de aquí de Estéreo de aquí de Estéreo de Estéreo ya regresó Fernando Adelante Fernando sí sí por aquí por aquí la conexión se perdió bueno qué bueno que le envían saludos a los amigos de Chito y decirles que bueno Chito no pudo estar con nosotros debido a la lluvia y que le mandan saludos también al padre Chava Rojas un gran conocedor de béisbol y un gran conocedor de los deportes déjenme decirle que yo me quedo asombrado cuando empezamos a hablar de diferentes deportes y como que a todo le entra el padre Chava le enviamos un saludo muy respetuoso que por cierto ahí lo invitamos al programa le dije que a ver qué día nos acompaña para hablar de deportes así que pues amigos el finito López es el boxeador que nos tocó comentar en esta ocasión ya lo hemos tocado en otras oportunidades pero la verdad que vale la pena es uno de los entronizados al salón de la fama uno de los 23 boxeadores mexicanos que han puesto el nombre de México muy en alto y eso es algo que también yo comento con mucha frecuencia que cuando un mexicano se sube al cuadrilátero va representando a todo un país nos va representando a todos nosotros siendo que seamos seguidores o no de ese boxeador pero que les recuerdo que cuando se canta se entona el himno nacional pues nos está de alguna forma está hablando por nosotros cuando vemos sondear nuestro Lávaro Patrio pues la verdad tenemos que apoyarlo y no porque queramos a ese boxeador o no sino porque eso es uno de los nuestros y como dijo una vez un presidente en donde esté un mexicano ahí está México así que bien por Elfinito López y bien por José José Licenciado de la Mora a mí me gusta mucho hay un hay un álbum completo que se llama Secretos Secretos de José José todo todas las 10 canciones son de Manuel Alejandro y todas las 10 canciones estuvieron dentro del hit parade todo un récord y lo comentamos José José porque en los 90 es cuando estuvo en uno de sus puntos más altos y fue precisamente cuando Elfinito López conquistó el título del mundo y se dio a conocer en todo el universo quién era Ricardo Elfinito López Mario 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 Elfinito López